¿Qué es el artículo 97 del convenio colectivo? Nosotros tenemos un artículo 97 del convenio colectivo que dice que los trabajadores tenemos que poner medio punto y la repartición, o sea, la viabilidad de otro medio punto para la capacitación, en el artículo 97, se llama cuota de solidaridad. Bueno, nosotros decidimos invertir en la capacitación tomando como eje el sector más postergado que tiene toda la habilidad del país que es el personal de campaña, que son compañeros, que están alejados, que tienen tareas penosas, que por ahí van 10, 15 días y es muy distinta esa tarea a aquellos que están trabajando en la ciudad capital o en las ciudades de la provincia. Esto tiene como finalidad, ¿no es cierto?, la capacitación. El trabajador vial que está manejando hoy la máquina aprendió por uso y costumbre porque andaba con el papá, con el tío, con el abuelo. Esto es una traición, en realidad. El 99.9% de toda la actividad vial operativa aprendieron así. Muy poquito vinieron de saber de manejar la máquina. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Reivindicarle a ese trabajador, darle un poco de alegría, prepararlo y darle una tecnicatura, es decir, un título técnico. Para eso auditamos la... Tomamos la Universidad Tecnológica Nacional, que va a hacer la auditoría, va a entregar los certificados. Así que nosotros, yo en lo personal, muy contento. Bueno, no pudimos hablar con el gobernador, vino el compañero vicegobernador. Estuvimos trabajando con el presidente de Vialidad también. También trajimos otro paquetito, una colita, que es un proyecto de ley, que a ver si lo podemos discutir para lograr la autonomía que tiene que tener el organismo vial. Pero nos vamos muy contentos. Yo no venía hace mucho tiempo, pero vengo, tengo los informes permanentes del cuadro de situación de cada una de las vialidades. Y ahora empezó a calificar mejor esta vialidad porque, bueno, empezaron a trabajar y a poner en funcionamiento el taller, toda la logística, la planificación. Y la verdad que me voy contento, satisfecho, porque también esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto de la acción de los dirigentes que están a la altura de las circunstancias. Esto está más allá de las cuestiones políticas. Así que, bueno, yo le agradezco al compañero vicegobernador la presencia. Y, bueno, estamos a disposición de diseñar una política vial donde podamos contemplar la necesidad del Poder Ejecutivo, de la comunidad, de los intendentes, y tener una conducta de defender nuestro trabajo. Nosotros hacemos esto para defender nuestro trabajo. Le vamos a hacer la guerra, la tercerización no queremos. No queremos que vengan cuatro vivos a contratar un tractor y una rastra de discos y a facturar, por realidad. Eso no queremos. Por eso nosotros, ¿a eso qué le vamos a poner en la pantalla? Un trabajador vial altamente calificado con la certificación de la universidad. Así que, bueno, gracias por todo. Víctor, bueno, tomando las palabras del Secretario General, ¿cuándo se podría estar haciendo la primera capacitación? Bueno, yo creo que esto va a arrancarse en marzo del año que viene. Eso ya todavía está planificado. Ahora tenemos un congreso, si Dios quiere, que se va a hablar eso. Un congreso en corriente, donde van a estar todos los Secretarios Generales. Y, bueno, ahí se va a decidir. Igual, de todas maneras, nosotros estamos trabajando con un proyecto provincial para acá, para una escuela de oficio, que también vamos a intentar. Y, bueno, eso va todo en el marco de lo que decía nuestro Secretario General, ¿no? El vial tiene un sentido de pertenencia, nosotros tenemos un sentido de pertenencia muy grande de la vialidad. Y, bueno, eso nos lleva a que hoy estemos presentando para capacitarnos, porque esto hubiese sido muy fácil, ¿eh? Hubiésemos hecho con esta plata 10 departamentos más de plata y hubiésemos ido a vacacionar y se termina todo. Nosotros ahí termina todo. Pero el vial optó por esto. Entonces, esto, bueno, por supuesto, orgulloso, esto no existe en Latinoamérica, es el primero. Y acá están las plantas de los trabajadores también. Entonces, eso, que también vean los trabajadores qué se hace con la plata.